¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Buenas noches, jerecistas del mundo Bienvenidos una semana más aquí A tiempo jerecista Donde hoy nos encontraremos con invitados Que sienten los colores Que os van a gustar como siempre escucharlos Pero hay uno de ellos en concreto Que estáis deseando verle la cara Bueno, en este caso Vamos con Sergio Buenas noches Hombre, Sergio Me has conocido como Bola Cuéntanos, ¿no? Vibraciones de ayer Un partido que creo que era clave Porque es uno de los llamados Al ascenso ¿Y cómo lo viviste? ¿En serio ayer el partido? Bueno, lo viví como Otro partido más Si es verdad que ayer El simple hecho de jugar en el campo A la juventud Pues se vivió un ambiente De años atrás Un ambiente donde la gente Desde muy temprano Que quedamos a ser previa Se veía con ganas Y nada Fue un día bonito Lo que pasa Que no finalizó Como debía haber finalizado Que sería con la victoria del equipo Nos llevamos un punto Fue un sabor agridulce Porque el equipo jugó Los jugadores corrieron Pero bueno No pudimos conseguir los tres puntos Y nada Pero a seguir Y con todo y con eso Sergio Que nos encontramos Con la expulsión Del que está llamado A ser el mejor del Betis Que iba convocado Con el primer equipo En Europa League Contra el Milan Recordar que este chico El número 6 Debutó también Con el Barcelona En Champions League El año pasado Bueno, el portero También venía Del Atlético de Madrid Bueno Bueno, creo que la expulsión Creo que fue hasta peor ¿No? Está visto y comprobado Que ya creo que Es el segundo partido Que el Jerez juega Con uno más Y parece ser Que esto no le viene bien Sino que al revés Que le ha salido Le hace ahí un nudo A lo que es el partido Y le cuesta trabajo Aprovechar esa ventaja Pero bueno Yo creo que ayer El problema fue Primero que Los dos goles Que nos anularon Y después Que de cara al gol Porque nos falta todavía Un poquito Nos falta un poquito Y Y sentenciar los partidos Y marcar la diferencia Con goles Yo creo que Que es lo que tú dices ¿No? Que cuando el equipo De fuera Se queda con uno menos Tan temprano Eso hace que se encierre detrás Y forme el autobús Y cómo entramos ahí ¿No? El Betis Hizo su partido El Betis Hizo su partido Hay que tener claro Que es un filial Los filiales Son jugadores jóvenes Son jugadores Que como tú has comentado Ahora Que vienen de equipos Que ya con experiencia Aunque son chavales Muy jóvenes Pero con una experiencia Futbolística Muy grande Y después Pues si le mete Que los entrenadores También están muy cualificados Y saben que tienen uno menos Que están jugando Con un equipo De los que están Digamos Condenados Arriba A lo que es luchar Por el ascenso Hizo su partido Se encerró En medio campo atrás Y pues lo supieron jugar Y el Jerez Pues jugó a su manera Intentó Puso toda la carne En el asado Pero no pudo ser Y ya está Esto es fútbol Hombre En pocos partidos Rompe una lanza A favor de los nuestros En pocos partidos Vamos a ver Betis Bien cerrado Como estuvo ayer Porque Ojito Que este equipo Si no queda primero Aunque ayer no lo viéramos En su salsa Este equipo Hay que verlo en su salsa Que de los 40 partidos 35 juegan en su salsa Y ayer fue uno De los que no Yo creo que hay una diferencia En esta categoría Hay una diferencia Entre los equipos filiales Y lo que son Los equipos del club Totalmente Porque es que se nota Se nota Lo vimos en el Córdoba B Se ha visto en el Betis B Son equipos que El Córdoba B igual Tampoco hizo Nada del otro mundo En Chapín Pero nos metieron Tres y se llevaron Sus tres puntos Que a eso venían Tres errores Tres goles Y aquí ayer La verdad que en uno La verdad que en uno de los goles Si fue fuera huevo claro Pero otro tenía dudas Y ayer lo estuve mirando Pero las imágenes No se veían claras Y yo tengo mis dudas Que si uno de los goles Fue legal o fue... Uno de los goles Que anuló Antes de tirar a Adrián Fue una mano Como un carrete Del central Que lo vi yo perfecto Y yo dije Bueno Si me anula el gol Pita al penalti Porque es que la va a oer Central del Betis Pero con toda la intención Del mundo Para cortar la jugada Los árbitros Que tenemos En esta categoría Son... Hombre las categorías Están por algo Y lógicamente Los árbitros Están en las categorías Por algo Entonces Pero bueno Es lo que hay Eso es la federación Y los comités de árbitros Y bueno Destacar sobre todo Bueno Hacemos el primer cambio Que sale Rodri Que creo que el chaval Está jugando A mí me está encantando El chaval Pero destacar sobre todo Otra vez Javi Casares Serio Si es verdad Que cuando entró En la segunda parte Se notó bastante A mí me gusta más Cuando juega De media punta Que de extremo Pero Pero bien Se nota Que tiene Que bello Se nota que cuando Coe el balón Ya está la afición Preparando el huy La primera parte Es más Me atrevería a decir La primera parte Fue de bello Que volvió loco Al once Rodri hizo muy buen partido Lo que pasa Que se condenó Con la tarjeta amarilla Que se sacó En la primera parte Y entonces Mister fue listo Dice Me lo van a expulsar Antes que me lo expulsen Y ponerlo Y además Y además que moralmente Ya había expulsado Al árbitro a uno Claro Y no le va a costar Decía Pues ahora Uno por otro Estuvo listo El cambio que hizo Y la verdad Que bello Hizo muy buena Primera parte Con Juan Gómez Fueron los dos Tuvieron Esa banda Estuvo muy bien Y en la segunda parte Pues se notó Cuando entró Casares Y el El killer Que ahora mismo No está metiendo goles Pero está malo Que intenta de luchar Todas las que puede Pero bueno Le falta ahí todavía La confianza Que ha perdido En sí mismo En el gol Y Sí, Javi está Que le falta Yo creo que lo que tú dices En cuanto meta un par de goles Y mira que cuando lo metió el Mister Yo veía que era el momento de él Porque estaba el partido guerrillero Y digo Uy, ahí va a abrir las bandas Bueno Destacaba una vez más La segunda parte A Javi Casares Que se ha internado Como regatea Y la pena es que Que no la clava Que le pegó Y se iba Sí, tuvo dos claras Y se iba, tío Después también Alex Colorado Y Jorge Herrero Como siempre La misma línea Son jugadores Que no destacan Muchísimo Pero seguro Que cuando se les quita Es cuando se ve La ausencia De estos dos jugadores Ayer el equipo Estuvo completo Incluso hasta El portero Juan Que interviene Dos veces En todos los partidos Pero las dos intervenciones Estuvo un partido completo Pero ya está Es fútbol No nos pudimos llevar A la victoria Y nada Hay que aprender De estos partidos Por si Otras veces Nos encontramos En la misma situación Pues intentar Llevarnos Los tres puntos Ayer decían Se escapan vivo Y es verdad Se escapan vivo Porque lo teníamos Ya en la lona Y nos faltó La suerte De que entrara La pelotita No, entró dos veces Lo que pasa Era la Claro Entra, entró Pues yo anoche Como tú me viste Cuando llegaba a casa Le digo a mi hija Con dos años Le digo ¿Cuánto ha quedado Jerez? Me dice Dos cero Y ahora yo la miraba Y digo No, ha quedado cero cero Me dice No, dos cero Y ella vio dos goles Pero no la habían anulado Es que Javi no Javi y Álvaro Estaban en Javine Yo estaba con Fernando De Sonieres Y cuando Ahora marcaba Yo iba a coger micro Para gritar ya No, no, no Digo que no ¿Por qué? Es anulado Pero es que el segundo Otra vez Digo anulado Otra vez Es que bueno Es lo que hay Bueno Lo importante Que nos enfrentamos Al Conil El domingo A las cinco Entradas a ocho euros Desde ya En nuestra sede Son anticipadas A ocho euros Anticipadas Exacto En taquilla En taquilla Desde el club Se va a montar también Por lo que tengo entendido Se va a montar también Autobús Autobús a seis euros Desde el colectivo También se va a montar Otro autobús Se va a intentar De mover a la afición Creo que El viaje va a ser eso Catorce euros En total El autobús Con entrada Partió el domingo A las cinco de la tarde Y nada Es verdad que No hemos hablado Tú y yo De este tema Pero ayer El ambiente Fue bonito Un ambiente bonito Desde Desde muy temprano Como te he comentado antes Nosotros por ejemplo El colectivo Hicimos una previa Desde las dos y media Desde las dos y media Estuvimos almorzando Se hizo una coreografía En la grada Que quedó Muy simple Muy bonita Un ambiente bastante bueno Si es verdad Que es una pena Que yo lo he hablado Con mucha gente Que no sepamos comportarnos Que la gente Cuando hay movidas Entre grupos ultra Y eso Dicen Ah los ultra Pero es que hay muchos aficionados En serio Yo estaba en el túnel Vestuario Y perdóname Porque había rompido Una lanza a favor Del colectivo En este caso Que es que Ayer no había nadie Del colectivo En el túnel Ayer eran personas Es más Había un Un individuo Que yo no he visto En mi vida En Chapí Si es que A eso es a lo que voy O sea Ayer hubo un individuo Que era el que Estaba faltando el respeto Que hacemos un llamamiento Desde aquí A Hombre Que hay que vivir Pasionalmente Como se vive Pero sin Entonces Este hombre Yo no lo he visto En mi vida El problema Kuki Que yo veo aquí Yo a lo que te estaba comentando Antes era eso Que catalogan la gente Los ultra Los ultra Son los que harían No sé qué Pero parece Sé que en este club Los ultra Por ahora No ha habido Ningún incidente Así en gordo Siempre lo que estamos haciendo Es dando color Y animando Y apoyando al equipo Pero creo que esto es Debido a que Nosotros tenemos muy claro Que esto es nuestro Es que Que el club Es del aficionado Entonces Si llega un aficionado Y escupe Como escupieron Las semanas pasadas En Ruiz Mateo Y viene Y viene una multa Y viene una multa De mil euros Eso lo tenemos que pagar Nosotros Esos mil euros Entonces Si ayer Que hubo gente Que intentaron Tira cerveza Que si hubo gente Que insultaron Bueno Insultaron De puta Beti No sé qué Eso es fútbol Eso a fin y al cabo Es una cosa deportiva Pero lo que no se puede Intentar agredir No se puede intentar De escupir Porque es que después La federación Se mete por medio Y nos la clavan Nos la clavan Entonces Hay que ser un poquito Más conscientes De que esto es nuestro Y yo creo Que desde el colectivo Sua Esa idea La tenemos muy clara Nosotros sabemos Cómo y cuándo Tenemos que actuar Lo que no puede ser Que ayer Yo le veía la cara A los directivos Y a gente Que están metidas En el club Y estaban Estaban acojonados Y eso no puede Eso no puede ser Tío Eso no puede ser Yo estaba en el túnel Con más de una persona Directivo Como estás hablando Y me decían En el descanso Estoy deseando Que termine el partido Claro Porque tenían miedo Porque una multa De mil euros Señores Que os echen una multa Ustedes en vuestra casa Por hacer algo A ver cómo pagáis Mil euros No Y después Que es lo que siempre hablamos Que después la gente Reaccionan así Cuando están respaldados Con mucha gente Por detrás Eso me hace gracia Pero cuando están solos No son capaces De decirle nada A un jugador Entonces No, es que si ahora El jugador se revuelve Y le dice algo Lo que hablábamos antes Es que Es que Se sientan Y se callan Exacto Entonces Desde aquí Hace un llamamiento A la afición Y se consiente Que esto es nuestro Que el Jerez Deportivo FC Es nuestro Entonces Para lo bueno Y para lo malo Y queremos Mucha gente Dice No, Chapit No, nos vamos El Campo Ventú Vale, yo soy el primero Que a mí me encanta El Campo Ventú Yo tengo una pista Por medio Pero para eso Tenemos primero Que hacer temas De formación Educar a la gente Desde el club Han montado un vídeo Y yo creo que eso Que si es verdad Que había Que a ver Que no vamos a generalizar Que allá había Dos mil y pico De personas En el Campo Ventú Y fueron tres o cuatro Pero, coño Vuelvo a decirlo De esos tres o cuatro Uno en concreto No lo he visto En mi vida En Chapit No, y otro Que en el descanso También Porque a mí A mí personalmente Me vinieron Desde la directiva Y me comentaron Oye, la gente del colectivo Que se controle Digo, mira La gente del colectivo Ya está hablado Y está controlado Y no es que se han acercado En el descanso Y me puse a indagar Y da la casualidad Que la persona Que estuvo en el descanso Y que escupió Ni es socio del colectivo Ni es socio del Jerez Entonces ¿Qué hacemos ante esa? Que muchas veces No se puede controlar Lo único es Pues lo que hizo el club Sacar el vídeo Sacar comunicado Intentar de concienciar Y pues nada A través de este programa Pues igual Decirle a la gente Que se conciencien Que esto es nuestro Y que no podemos Meter la pata Que no podemos Está claro Que el comportamiento Es lo primero Hay que animar Y que los nuestros Ciertan el calor Y que el domingo Tenemos otros partidos Donde ya nos hemos Vivido la provocación Que el domingo Vamos a otro estadio Donde no hay vallas Donde un jugador En toda nuestra cara Estuvo tocando Sus partes Y no sabemos por qué Pero tienen ahí Una cosita con nosotros Entonces vamos a ser listos Nos vayamos Echando tierra En nuestro propio tejado Que además nos van a provocar allí Pues está claro Que lo Vayamos a donde Yo creo que es una de las cosas Que estoy aprendiendo yo Y mi grupo Está madurando en ese tema Que llevamos cinco años Ya cinco años Viviendo Provocaciones Partido tras partido Pueblo tras pueblo Y yo creo que Que eso nos está viniendo bien Porque la gente ya sabe Están aprendiendo a diferenciar A quién hay que hacerle caso Y a quién no hay que hacerle caso Y el domingo Y el domingo puede ser Que a lo mejor Bueno Esperemos que no sea así Pero puede ser que también Vivamos unas situaciones De provocación Y situaciones de Que nos busquen Porque también saben Que si me toca las palmas ¿No? Sí, hombre Bailamos también un poquito Lo importante es que el domingo Saquemos los tres puntos En Coni En serio Porque si sacamos los tres puntos Seguimos ahí arriba Y yo creo que en los deportivos Tenemos equipos Estamos jugando para ellos Y si tenemos la fortuna De que la pelotita entre Yo creo que Que no nos vamos a tener Ningún tipo de problema Desde la afición también ¿No? Que la gente se desplace En Coni Está ahí a Cuarenta minutos Como mucho Está ahí al lado Si hace buen día A ti le puedes aprovechar Te vas a comer allí Al centro de ahí Nos bares de categoría Para eso que te llamen a ti Que tú Ahí me muevo yo de categoría Llamamos a mi amigo José Que es el gollo de la Ícaro Y tiene allí además Varios restaurantes Y nos mueve por allí Ligeros Bueno Que No, y aparte también También hay que destacar Tío Que Creo que es el primero El segundo club Que va a llegar a un acuerdo Con nosotros Correcto Y fíjate tú Que hemos tenido todos los años Ahí problemas Para ir este año Sin embargo Pues La entrada A ocho euros Y yo creo que es el momento Que la afición ejerciista Por cercanía Por Publicación buena Porque Conil es un sitio bonito Por la manera de la directiva del Conil Que nos ha puesto La entrada a ocho euros Que deberíamos Deberíamos responder Ica Que yo sea Pues Azul y Blanco Serio No suelo hacerlo Pero en estos momentos Que he visto Ese chubasquero Esa es de ustedes Esa es de nosotros Esa es del colectivo Su Vale Las tenés en venta también Sí, nosotros la tenemos Para los socios Y para los no socios Las tenemos en venta Esto se hizo bajo pedido Pero el que esté interesado Bueno, nos lo puede Es el escudo del club Con una variación Esto es el escudo del club Pedido bajo permiso Bajo carta Que aquí No, es que después dicen Que el club de los ultras Y no Esto tiene Todo su protocolo Que se ha hecho Y nosotros queremos Pues Fomentar el escudo Queremos fomentar el escudo Y lo queremos fomentar Nuestras materias Como nuestros tifos Y que vayamos cogiendo Ese Esa pertenencia Aunque realmente ya Después de todo lo vivido El escudo no es importante Es los sentimientos Al fin y al cabo Porque ya lo hemos vivido ¿No? En este tema Pero bueno Hay que fomentar Y hay que Darle a conocer Que el FC Pues tiene ya su escudo A mí me ha encantado Bueno Pasando de sección Y yendo al fútbol sala Bueno Partido Creo que a todo el mundo Hablando vulgarmente Nos pone Porque este Es el único Creo yo partido Que nos pone de verdad Al Jerezita Con el eterno rival En el Ruy Mateo El sábado A las 7 De la tarde Partido bonito Partido vibrante Bola Porque yo Mira que Hasta con el Talavera Hemos flipado Pero el ambiente Que yo vivía Hace dos o tres años Es un derbi Contra el Cadiz Virgili Allí En ese fondo Que empatamos Creo que dos a dos Fue ¿No? Bueno Creo que fue dos a dos ¿Es correcto? Ese partido fue Sí, sí A ver Todo Ruy Mateo Es especial por eso Porque el Ruy Mateo Tú le metes La mitad de la foro O más de la mitad Y con que canten tres veces Aquello se te pone Los bellos de punta Se vivió Creo que ese fue El primer partido Que ya empezaron La gente a engancharse Con el primer derbi Que se vivió allí En el Ruy Mateo Con el Vigili Y ya después Pues ya te digo Todo El ascenso El después Lo que es La liguilla El año pasado Que se hubo con el Talavera Y ya cada vez Pues se está viviendo Nos estamos acostumbrando A que el Ruy Mateo Sea Un ambiente bonito Una bombonera El sábado Partido En lo deportivo Va a ser muy bueno Porque Bueno Nosotros vamos a tener Ausencia de Germán Pero si Los nuestros Después de la derrota De este fin de semana Seguro que van a salir A comerse El partido Saben que tienen que conseguir Los puntos Primero por no descolgarnos Segundo por ponernos otra vez Porque ellos se han puesto Encima nuestra Y por Un punto por encima nuestra Y para que ellos No nos cojan diferencia Pues tenemos que ganar Y tercero Porque estos chavales Sabemos que Que lo que nos dan En el Ruy Mateo Esos cojones que echas Es una pasada Y nada Será un día Bastante bonito Y volvemos a trabajar Lo mismo Acojonados Acojonados Porque ya Como hemos comentado antes Nos han echado mil euros Y el siguiente La siguiente sanción Es cerrar Es cerrar el Ruy Mateo Y a ver dónde vamos Es una decisión Que ya hemos tomado medidas Bueno habéis tomado medidas Pero también está muy involucrado En el fútbol sala Con algunos socios Que se han quitado del medio Sí, pero eso fue Debido a lo que pasó Con el Jerez Con el Jerez De los Caballeros Se ha tomado medidas Claro Además están dando Muchos problemas Esas medidas Porque hay gente Que no están conformes Pero bueno Todo se hace Por el bien del club Esperemos Se va a poner refuerzo De policías De seguridad Y esperemos Que no haga falta Realmente Que la gente Se sepan comportar Que vayan Que saquen sus entradas Y que nada Que vivamos Un partido inolvidable Es partido una pasada Y por cierto Vamos a deciros Los precios Porque el club Ha formalizado este día Como día del club Lógicamente Socios adultos 3 euros Infantiles 2 euros No socios adultos 6 euros Y no socios infantiles 3 euros A la venta Pues desde ya En la sede del club Y en taquilla Adultos 8 euros Infantiles 4 euros Es decir Que va a haber un sorteo De una camiseta Del gereto Toyota Animauto Con las papeletas Míticas De 1 euro Que será con el domingo Del sorteo de la 11 Así que familia Hola Muchas gracias Por haber estado aquí A ustedes Por invitarme Siempre Me gusta tener al lado Gente Que viva Jerecismo de toda la vida Porque Esto es como todo Hay jerecistas de toda la vida Y jerecistas de dos días Al fin y al cabo Todos somos jerecistas Que es con lo que yo me quedo Yo lo que ya es verdad Que hay jerecistas Que están más involucrados En el proyecto Y hay otros Que están menos involucrados Yo por el sitio Donde estoy Y por la gente que muevo Tengo que estar involucrado Bastante Le dedico yo Y mi gente Le dedicamos muchas horas A esto Porque por ejemplo Del domingo Lo que se sacó Eso no se hace en una hora Eso es Y lo que se está preparando Que ya veréis Pues también Porque se está preparando Más cositas De aquí al final De año Y nada Muchas gracias Por invitarme Y tú sabes que estamos aquí Para lo que haga falta Bueno familia Y os dejamos con el resumen Del partido Contra el Betis B ¡Gracias! 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 ¿Tienes una empresa O negocio local en Jerez? ¿Te gustaría hacer La mejor publicidad Al mejor precio? El Jerez Deportivo Fútbol Club Te lo pone fácil Ponemos a disposición De tu marca o empresa Todo tipo de soportes publicitarios Desde vallas en Chapin Hasta Twitter Facebook O el formato Que más se adapta A tus necesidades Escríbenos Al correo electrónico Info Arroba JerezDeportivo FC.com O llámanos Al 956 11 22 32 Esta temporada Tu papel vuelve a ser Lo más importante Aprovecha el tirón mediático Del Jerez Y te ayudamos A promocionarte Asadores Parque Atlántico Twitter Facebook Instagram Youtube O visitar nuestra web JerezDeportivoFC Ronda por 8,90 No dejes pasar la oportunidad Y visita nuestra tienda oficial Ubicada en Avenida Alcalde Jesús Mantaras Número 1 Local 23 Frente al Fondo Sur de Chapin Bueno familia Pues tras este resumen Y la publicidad Vamos con nuestro Siguiente invitado Que en este caso No lo voy a nombrar yo Lo va a nombrar Este vídeo ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí Paquito Buenas ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Mítico Donde los haya En el Fútbol Sala Jerezano Y sobre todo En nuestro club Bueno Muchas gracias Aquí estamos Bueno Ya Ya contentísimo Deseando ya De ponerme otro Ve la camiseta Y nada Muy contento De estar aquí contigo Paquito Hay mucha gente Que se pregunta ¿Pero estará o no estará El sábado? Hombre Eso es decisión del Mite Pero yo creo Y espero estar Quiero estar ¿Tú estás disponible? Por supuesto Al cien por cien Paquito Hay mucha gente Que te ha echado de menos Muchísimas Que decía Guido Que vamos a hacer este año Sin nuestro Paquito Que es que No sabes cómo se nota Dentro del campo ¿No? De cien compañeros tuyos Y bueno Por fin Condiciones de la vida El destino Llámalo Estás aquí de nuevo Y como lo vives tú Cuéntanos Cuéntale a todo el mundo Hombre Yo sabía que Yo algún día Vamos yo lo dije Por el grupo del chat Lo dije a los compañeros Al presi Al entrenador Que yo volvería Que yo estaba deseando De volver Porque en mi casa Es donde me he criado Mi barrio Mi Ruiz Mateo Todos los aficionados El cariño que me dan ellos Y yo sabía que yo Yo iba a volver Yo sabía que yo iba a volver Pero claro El motivo era El laboral El trabajo es lo primero Y es verdad que Cuando han salido las circunstancias Pues he podido volver Se me ha cogido muy bien Y muchas gracias Por todos los aficionados Que me decían Vuelve, vuelve Y nada Aquí estamos Paquito a nombrar Lo nombro todos los programas Este hombre me diría Cuki No vea ¿No? Este año vas a tener Un compañero ahí Jugón Que es Toto ¿No? Hombre claro Toto Es un grandísimo jugador La verdad que Este año Pues la primera vez Que voy a compartir Vestuario con él Después de tanto tiempo Siempre se ha dicho Que los dos Que los dos Y el primer año Va a ser bonito Tenemos un grandísimo equipo Todo Vamos Este año Hemos tenido baja Pero yo creo que Hemos reforzado el equipo Muy muy bien Lo que pasa es que La categoría es muy difícil Es muy complicada Pero estamos muy bien Paquito Partido Como hemos recordado Bueno ya hemos dicho Los precios Muy excitante ¿No? El sábado El partido que le gusta Todo el mundo Jugarlo El derbi Un partido Bonito Desde esta semana Desde ya Desde hoy Que empezamos a entrenar Ya Es bonito Ya se está pensando En todo En cómo salir En la afición En ese ambiente De festivo que habrá Además recordar A todos que no hay liga Me refiero Que no hay liga En primera Segunda Para donde selecciones Eso afecta Porque hay muchos Que cuando juega Un Madrid Un Barcelona Pues se pone O sea Queda en el bar Viéndolo O sea El ritmo Va a estar más lleno Que nunca Y sobre todo Esperemos con un Paquito Deseando meter goles Otra vez Hombre Yo espero estar Yo como te he dicho Eso es decisión del Mite Pero yo estoy a 100% Quiero estar sábado Es que Es el partido Que todo jugador Quiere estar Y claro Jugar contra el Cádiz Que han ascendido este año Que es un gran rival Que tengo amigos allí Pero Y nada Y llamar también A la afición Tanto a los Socios A los no socios Como al colectivo Que el colectivo Nos apoya mucho Y Que no es lo mismo Estar en un pabellón Sin bombo Que con 3 bombos 4 bombos 5 bombos Y 200 voces Gritando detrás De la portería Del eterno rival No tiene nada que ver Y Paquito Algo que te haya llamado La atención en tu vuelta Algún cambio en el vestuario ¿Qué es lo que más Te ha llamado la atención? Lo que más me ha llamado la atención Para mí Es que seguimos Igual que el año pasado La misma confianza De jugadores El técnico Juan Carlos Increíble Como siempre Aunque seamos 5 o 6 caras nuevas Se han adaptado Súper bien Humildad Trabajo Todo Para mí Eso es lo más principal Que Destaca sobre todo Que seamos igual Que el año pasado Una familia Una piña Jugadores que van a competir siempre Jugadores guerreros Que ayudan Al compañero La verdad que Me ha llamado mucho la atención eso ¿Vuelve Mario A la que fue su casa? ¿Cómo crees que lo recibirá El Rui Mateo Paquito? Hombre Yo creo que lo recibirá bien Es un Lo veremos Lo veremos Se ha ido a donde No tenía que ir Hombre Yo Mario Lo considero un amigo Aquí nos ha dado Muchas alegrías No sé cómo lo recibirá El público Sinceramente Pero Mario es un amigo Y Pero el sábado Es nuestro enemigo Hombre El sábado Tenemos Como hemos dicho Un partido muy bonito Muy lindo Y Sobre todo Vamos a contar Con una plantilla Que no nos lo esperábamos Que remontara Esta directiva Del Fútbol Salas No contábamos Que remontara El hacer El equipo Como se está haciendo Porque con las bajas Que había Tuya Mario Y varias más Bueno Con el fichaje De Toto Y de alguno más Ha ido levantando el ánimo Y se está consiguiendo Pues que el equipo Está ahí arriba Aunque hayamos pinchado Esta semana Fuera de casa El equipo está Ahí arriba Y Tiene Vamos Condiciones serias De entrar En En playos De nuevo Hombre Eso El aficionado Siempre quiere eso Yo creo que Primero debemos pensar Poquito a poco En intentar conseguir Otra vez la Copa del Rey Estamos luchando Para eso Vamos cuarto Todavía Esta es la primera semana Que hemos perdido Por primera vez Pero yo creo que vamos bien Vamos por el buen camino Ahora vienen partidos Muy bonitos Tanto Cádiz Ejido Ceuta Todos vienen al Ruiz Mateo En la primera vuelta Yo creo que Va a ser bonito Y que este año Se espera bien Como el año pasado ¿Qué tal ve ese duelo De portería Que hay otra vez este año? Son magníficos Los dos Son dos porterazos Yo creo que Cada uno Hace su labor Perfecta Y creo que están muy bien Los dos compiten Para ganarse un puesto Pero al final Los dos Se juegan Primera parte Y segunda parte Así que Muy bien Jaime ¿Cómo sigue ese coach? Ese psicólogo nato Y motivador Que nos hizo saltar Más de uno las lágrimas Hasta la vera Que le pregunten a Álvaro Que está ahí Dentro del ordenador Que vaya sesión Y a mí Y a mí también Y a mí también me hicieron Saltar las lágrimas Con el vídeo Que me hicieron De mis padres De mi novia Fue increíble La verdad Fue Jaime Primero que es una grandísima persona Y luego que La verdad que Nos hace a todos ver Muy positivos En cada momento En cada situación Y la verdad que trabaja Muy bien con nosotros Pues Paquito Me gustaría que Para cerrar Este gran programa de hoy Siempre agradecer La colaboración De Javi Buasorte y Álvaro Que está ahí detrás De las cámaras Y del ordenador Que te dirigieras A esta afición Que está ahí detrás Que le hagas un llamamiento Que le digas Lo que te salga del alma En tu vuelta Pues nada Que el sábado a las 7 Nos vemos En el Ruy Mateo Que espero que vengáis Con muchas ganas Con mucha ilusión Que claramente Es uno de los partidos del año Y que muchas gracias Por otra vez Por el recibimiento Y las palabras tan bonitas Que me habéis decidido Y nada Muchas gracias Y os espero el sábado Con estas grandes palabras Cerramos este gran programa Forza Jerez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!